Ya estaremos haciendo contacto con León Lecanda, que tiene toda la información de los Pumas el día de hoy. Pumas, Pumas arranca el torneo en Ciudad Universitaria contra Toluca. Dionisio Estrada, ¿qué temporada esperas del equipo de la universidad? Algo similar, ¿no? De estar peleando ahí a mitad de tabla, 10, 11, 12, en las últimas fechas. No creo que se repita meterse a semifinales, por lo menos hablo del torneo regular. Ya lo de la liguilla, pienso que terminó siendo un caso excepcional, agradable, sí, pero excepcional. Y yo veo a Pumas ahí peleando el repechaje, 10, 11, 12, en las últimas fechas, y de ahí no más. No lo veo peleando el repechaje y no más, en las últimas fechas. O sea, ¿te imaginas otra vez gran parte de la fase regular mala para Pumas? Bueno, ahí no tan mala, que era 17, cerca de ser el último de la competencia, pero 9, 10, 11, 12, y yo creo que por ahí es el alcance real de Pumas. ¿Paco? No, yo sí lo veo mejor en la temporada regular. ¿Protagonista? ¿Más protagonista? No, lo veo mejor de lo que fue la temporada regular para Pumas. Fue una sorpresa para todos que eliminaron la América, ¿no? Sí, claro. Pero también fue una sorpresa estar que estuviera en los últimos lugares. No, yo creo que va a ser un poco más regular. Va a estar ahí peleando por entrar a la liguilla. Y se le fue Eric Lira, porque así es la esencia de Pumas, porque así es. Así es, pero... ¿Pero no crees que se está exagerando, Paco? Yo sí pienso que están cayendo en la exageración. ¿De lo que era Lira? No, 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 no. No, del tema de que prácticamente torneo tras torneo es dos, tres, cuatro jugadores. Es que históricamente así ha sido Pumas. Y ahora pues fue el caso de Lira, ¿no? Y jugadores importantes y piensan, sí, pero creo que en estos tiempos se está abusando. ¿Por qué? Porque tenemos torneos cada cuatro o cinco meses. Bueno, pero es que siempre fue así. Siempre fue así. Y yo creo que el Lini está preparado. Pero no piensas que durante algún tiempo, y quizás tendríamos que remontarnos un tiempo lejano, allá a finales de los noventa, los primeros cinco, seis, siete, ocho años de los dos mil, mantenía un poco más a sus jugadores claves, a sus jugadores importantes. No, bueno, es que en esa época peleaba el descenso. Pero terminó siendo campeón, por ejemplo, entrando octavo con el Tuca en el 2009. Bueno, pero ya con el Tuca, después de librar el descenso, pero siempre con Chavos. No, yo no creo que Pumas vaya a cambiar su esencia. Y quiero ver al Toluca, quiero ver al Toluca de Nacho Ambriz. Ayer lo platicábamos, creo que tiene un buen plantel. Nacho tendrá que venir con una revancha, ¿no? Yo creo que no le habrá gustado cómo se fue de su experiencia en Huesca, sí. Y tengo ganas de ver nuevamente a Nacho dirigiendo en México. Establecemos contacto con León Lecana, que tiene toda la información del equipo de los Pumas. León, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol Picante. Hola, Mauricio, un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Bueno, tres bajas muy sensibles para el técnico Andrés Lilini esta noche en el debut del equipo de Pumas frente a los Diablos Rojos del Toluca. Por supuesto, la que comentaban de Eric Lira, vendido a Cruz Azul por el 80% de sus derechos federativos. Pumas conserva el 20% a cambio de 4 millones de dólares, que le serán de gran ayuda a la directiva para pagar las nóminas en este año 2022. Por otra parte, Nicolás Freire se pierde por una distensión muscular el partido de esta noche y Juan Ignacio Dineno por suspensión luego de la tarjeta roja en la semifinal de vuelta del torneo anterior contra Atlas. Así que, basado en ese escenario, lo que podría presentar esta noche en el Estadio Olímpico Universitario el técnico Lilini es con Alfredo Talavera en la portería, Alan Mosso, Arturo Ortiz, Efraín El Chispa Velarde y Jerónimo Rodríguez en la defensa, en la media cancha Leonel López en compañía de Igor Meritao, los volantes ofensivos Fabio Álvarez y Sebastián Saucedo y en ataque Washington Corozo en compañía de Diogo de Oliveira. Por supuesto, tiene otras alternativas, Mau, como Marco García, a Mauri García, desde luego Alec Álvarez, que estuvo entrenando 10 días con el equipo del Sporting Lisboa en Europa, en Portugal concretamente, con Marco García también y desde luego Cristian Batoquio, ¿no? Pero es un plantel corto porque no llegó ningún refuerzo, solo fueron promovidos jugadores de fuerzas básicas y por supuesto con la baja muy, muy sensible de Eric Lira, ya jugador de Cruz Azul y de hecho el sábado debutó de muy buena forma en la victoria sobre el equipo de Tijuana. ¿Qué tanto le estaría pesando la ausencia de dinero al conjunto de los Pumas, Dionisio? Bueno, un equipo que de cierta manera mostró falta de contundencia del torneo anterior, a excepción de los últimos 3-4 partidos, siempre le va a pesar, no tiene tampoco mucho de dónde disponer y la baja también de Freire yo creo que es importantísima, ¿no? Porque al final de cuentas, lo de Eric Lira, uno tiene que decir borrón y cuenta nueva. Eric Lira ya no está en el equipo y tiene que ver Solari, perdón, Lilini, cómo lo termina de resolver y ha trabajado ya sin el tema de Lira. Pero estos dos que uno piensa que por supuesto van a jugar la mayor parte de los compromisos de este torneo sí son bajas importantísimas. Son futbolistas de experiencia, Paco, que suelen ser los que arropan a los más jóvenes. Sí, los que guardan ahí el punto de equilibrio, sí, sí le va a hacer falta. Sí le va a hacer falta, la verdad, yo sí creo que le va a costar, pero también creo que ya Lilini ya le tomó el modo a sus jugadores y que sí va a encontrar opciones. Si no para sustituir al jugador, sí colectivamente para que el equipo no venga a menos y estoy seguro que además tiene el respaldo de la directiva, que eso es fundamental. León, siguiendo con la información de los Pumas, el ingreso al estadio hoy en Ciudad Universitaria, la capacidad que va a permitir... La elegancia de León. Ah, con corbata y todo. La elegancia de León Lecanda, por favor. Nos hace sentir unos plebeyos aquí, León. Por favor. Que bueno, no sé si es elegancia o no le ha avisado la producción que es sin corbata, pero bueno, se agradece por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Esto de León Lecanda. Te preguntaba por la capacidad hoy. ¿Qué aforo tendrá Ciudad Universitaria permitido? Al 100%, Mauricio. No hay restricciones. De hecho, el sábado preguntábamos en el Estadio Azteca si el Club Cruz Azul, en este caso, fungiendo como local, pensaba volver a hacer las conferencias de prensa virtuales y lo que nos decían es, mientras la Liga MX no nos diga otra cosa, seguimos trabajando presencial con acceso a medios, con acceso a los aficionados al 100% en el aforo. Será el mismo caso del Estadio Olímpico Universitario. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que seguimos en semáforo verde en la capital de la República Mexicana porque si bien hay un aumento de casos por la variante Ómicron de COVID-19, la realidad es que no hay una saturación, de acuerdo con el informe oficial de las autoridades, en el sistema público de salud, ni tampoco del sistema privado. Así que en ese escenario, Mau, hoy habrá acceso al 100%, pero sí te puedo decir que no se va a llenar el estadio ni cerca, que hay un gran descontento de los aficionados de Pumas por la gestión de los directivos del Club Universidad, concretamente Leopoldo Silva, ahora Miguel Mejía Barón le ha tocado un poco después de la salida de Chucho Ramírez. Y esto es porque consideran que cada que hay un jugador que está destacando, lo ven del equipo universitario, pero hablábamos en otras ediciones de Fútbol Picante hace un año y todo el 2021, de que si no se hubiera vendido a Juan Pablo Vigón, en su momento a Carlos González, también a Johan Vásquez, ahora concretamente a Eric Lira, Pumas podría estar en quiebra. Es decir, fue el equipo que pasó 19 meses sin acceso al estadio olímpico universitario y sus aficionados por la pandemia y con prácticamente ingresos muy reducidos, tanto a nivel de comercialización como desde luego lo que se redujo en términos de derechos de transmisión. Así que, Mau, han sido clave estas ventas para tener hoy a Pumas financieramente estable. Pero eso es lo que te iba a preguntar, León. Entiendo lo de que haya jugado mucho tiempo a puerta cerrada, como también otros equipos, ¿no? Pero, ¿y el contrato de televisión? ¿De dónde le llega el mayor ingreso a los equipos? O sea, ¿en verdad era para que se fuera la quiebra Pumas? Bueno, también tiene que ver con las contrataciones, ¿no? De repente llega el panameño Gabriel Torres y lo terminas dando de baja antes de que cumpla su contrato con la respectiva indemnización. Pero, ¿cuánto costó Gabriel Torres y cuánto ingresó por Carlos González? Es decir, ahí están los refuerzos de verano e invierno, ¿no? Así se lo han dicho. A ver, León. Son muchos jugadores que se incorporaron. Y de una u otra manera, Mauricio, la afición se sigue preguntando ¿dónde está el dinero, no? Es decir, Pumas, contando las cuatro ventas de las que estamos hablando, González, Vigón, Vázquez y Lira, ha ingresado hasta donde tengo entendido por fuentes 17 millones de dólares. Claro que no todo se paga en efectivo y en una sola exhibición. Muchas veces se difieren los pagos a lo largo del tiempo. Es decir, Pumas tendrá que seguir cobrando a lo largo de este año y posiblemente en el 2023 parte de estos ingresos. Pero, Mauricio, la realidad es que las contrataciones han sido jugadores que tampoco le han costado una millonada al equipo universitario. Entonces, la afición se sigue preguntando ¿por qué seguimos vendiendo jugadores de primer nivel y no trayendo refuerzos de ese calibre? Es que ahí nos escuchas, León. Sí, los escucho. Ah, bueno, es que por eso te quería interrumpir porque tú mismo me estás dando la respuesta. Hablabas en un inicio de que se hubiera ido a la quiebra el equipo. Pero con las ventas quizá alcanzarían los 17 millones de dólares en ingresos. Bueno, entonces, ¿por qué se hubieran ido a la quiebra? Sí. Más el contrato de televisión. Bueno, Mauricio, la realidad también para Pumas, o sea, más allá de que se redujo el contrato de derechos de transmisión y de que a nivel de patrocinios y comercialización ni falta de ingresos por asistencia en el estadio y por venta de bebidas y comida en los partidos, lo que se conoce como el game day. La realidad es que también hay una estructura de fuerzas básicas que mantener, un equipo femenil, desde luego la nómina del primer equipo con jugadores que tienen salarios considerablemente altos para la institución, como serían los casos de Alfredo Talavera, Freire, Dineno, etc. Y por otra parte también están todas las obras de adecuación, remodelación y la construcción de la casa club y el hotel en la cantera. Entonces, no lo tenían presupuestado. Entonces, perdón, no podría a lo mejor contestarte de una manera precisa, porque no tengo acceso directamente, solamente por fuentes, lo que te pueden decir los estados financieros del club universidad. Pero sí te puedo decir que muchos aficionados se preguntan por qué no está, digamos, fluyendo en ese mismo sentido la salida de jugadores de primer nivel con la llegada de otros del mismo calibre. Y por otra parte, desde Pumas me han dicho y me lo dijo desde la directiva anterior, si no hubiéramos vendido a estos jugadores, probablemente estaríamos en quiebra técnica. Entonces, creerle a unos, pero también a los aficionados que son los que pagan el boleto y que dicen, oye, pues el equipo está quedando a deber. Ahora, también es cierto, Pumas cerró el torneo de muy buena manera, perdió solo dos de los últimos 11 partidos en torneo anterior, contando la semifinal de vuelta con Atlas, que termina avanzando por mejor posición en la tabla. Y Pumas también tiene una buena racha en sus debuts en el Estadio Olímpico Universitario, 17 partidos sin perder en fecha 1 jugando en casa. Pero los aficionados dicen, a ver, no basta la final perdida con León o la semifinal del torneo pasado, queremos un equipo más competitivo. Y yo te hacía la pregunta porque justo en el bloque anterior, o en este mismo bloque, decía Dionisio Estrada, que bueno, pues muchas veces se exagera, ¿no? No, la más fácil es eso, vendemos al mejor jugador, pero no trabajamos para meter más dinero. Gracias, gracias. A León le canta siempre con información muy puntual, no solo de Pumas.